Nathan, ¿no hay más ropa además de esta? Sí. ¡Eso no está bien! ¡No puedes llevar nada de esto! Vale, Toki, tranquilo, en serio. No quiero que salga bien. Tal vez tú no, pero yo sí. Vale, vale. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No estarás comiendo demasiados caramelos. ¿Y qué? ¿Tú no paras con la salsa barbacoa? A lo mejor es mucho azúcar. No, no es mucho azúcar. Eso es un diente. Sí, ¿tienes más preguntas? Aprovecha que estoy aquí. Se te caen los dientes porque tus patrocinadores te dan caramelos gratis. ¿Eres dentista? No. ¡Pues cierra el pico y los dientes vuelven a salir! Eso no es cierto. Sí que lo es. ¿No recuerdas cuando eras un niño que los dientes se caían y volvían a salir? Y dejabas el viejo bajo la almohada y ordar el dios noruego recolector de dientes te dejaba en su lugar un piquelique. ¿Por qué no te largas de aquí? Vale. ¡Adiós! Uy, qué mal rollo. ¿Vuestra primera pelea? ¿Coño? ¡Viene del caberito de Squishgar! No sé qué hacer. Las protecciones de cristal oxigenado tipo acuario no se abren. Squishgar, tienes que salir al espanario. ¡Ay, no! ¡Choca una contra la otra por arriba! ¡Venga, rápido! ¡Hostia, suenan güey! Espera, ya sé qué hacer. ¿Tenéis un poco de mantequilla? ¡Joder, no! Solo tengo los picaportes. Coño, ¿por qué no nos apoyarán las putas mantequillas? Eh, probemos con mi salsa barbacoa. Venga, dale. ¡Díguese! ¡Eres libre, huyes, Squishgar! ¿Por qué tiene que huir? Bien, que alguien me acerque la guitarra y una toalla. ¡Oh, Dios! ¡A esto nos llevará tomillo! ¡Claro! ¿Por qué? ¡Soy al arzico alto, amigo! ¡Squishgar, tus manos! A ver, ¿qué cojones vamos a hacer ahora?